Quiero dejaros en el canal de YouTube íntegro el suceso que acaba de pasar ahora en el directo porque ha entrado un representante sindical de Jupol, concretamente es de la comunidad valenciana, ahora mismo estoy en duda de si es de Castellón o es de Valencia, pero bueno, es Sebas. Tengo que informaros a todos que Sebas esta semana me ha puesto una querella porque está muy ofendido y muy dolido porque yo no paro de decir en mi canal de YouTube que está ahí investigado por asuntos internos por una posible malversación de fondos públicos. Realmente aparece en las tarjetas como el número 8. Está ahí inmerso en esa investigación. Él está muy ofendido pero lo que no entiende es que él es un representante de Jupol y está todo Jupol siendo investigado. Por lo tanto están auditándole las cuentas, los gastos que él está haciendo. Quiero dejaros íntegramente todo lo que ha sucedido porque en esa parte ha habido insultos, ha habido malas formas y lógicamente cuando hay una falta de argumentación que es la que tiene Sebas, se llega lógicamente a la injuria, al insulto, a perder las formas. Eres un falso y un juda, yo no estoy en diligencia, payaso. Un miserable como tú no me va a dejar a mí por un corrupto como estás diciendo públicamente. Porque no tienen cómo responder a las personas de segunda actividad y reserva a las cuales se han abandonado con este movimiento por la equiparación salarial. No pueden explicar por qué no se suman a la plataforma por la equiparación salarial. Llevan cuatro años de abandono total y me sirve todo esto también para haceros saber de que hay un nuevo proyecto, ¿vale? Que es equiparación ya. Y con este tipo de vídeo que vais a ver hoy espero que os deis cuenta de que esto es más necesario de lo que imagináis. La gente que está ahora mismo dentro en Jupol, como podéis ver y vais a ver ahora mismo, son auténticos radicales. No tienen nada que ver con el inicio. No han cumplido absolutamente nada, ni un solo compromiso. Han quitado hasta el código ético. El 15 de enero del 2020 justificaron y aprobaron y metieron a trámite los gastos por los cuales ahora están siendo investigados. Y Sebas fue uno de los que votó a favor. Eso es lo que le da rabia. Eso es lo que le molesta. Por eso ha entrado de manera injuriosa, de manera perdiendo los papeles en este canal de YouTube para intentar haceros ver a todos de que no, de que es que me ha puesto una demanda y ya con eso para arriba. No pasa nada. Nosotros ya sabéis que en nuestro canal de Telegram hacemos absolutamente todo público y también en el canal de YouTube cuando podemos. Pero nos adelantamos siempre en el canal de Telegram al cual os invitamos que entréis. Ahí vamos a poner lo que sucede con esa crella que os voy adelantando que no tiene ningún tipo de fundamento. O sea, se va a morir en el intento. Y le lanzo otra pregunta más. Entonces, espero y deseo que la haya pagado él porque la pregunta es, ¿no la habrá pagado Jupol también? Porque ahí habrá que entrar otra vez al trámite de gastos superfluos, moderados y demás. Porque claro, ¿saben los afiliados de Jupol que ya llevo como 8 o 9 demandas, otra denuncia de la ley de protección de datos y tal y cual por todos vosotros? Eso tienen que saberlo. Porque eso tenéis que justificarlo. Se han dicho muchas cosas muy interesantes en este directo, como por ejemplo, que están publicando las cuentas de los gastos de Valencia en el tablón de Jupol Valencia, ¿no? Entonces es un poco como, bueno, mejor que lo escuchéis, vais a ver que no me deja hablar en ningún momento porque no quiere escuchar lo que le vamos a decir. Y lo peor de todo es que se acaba de demoler. Él mismo se ha fulminado de las elecciones del Consejo de la Policía Nacional. Porque si tenía pensado, como así me han informado, de que iba a ir en listas al Consejo, me parece que iba a ir el número 3 en listas del Consejo, simplemente por el régimen disciplinario que le va a caer, por haberme insultado en los medios públicos como representante policial, que así él mismo se ha anunciado, se acaba él de pegar un tiro en el pie. Pero ese es el nivel que actualmente tiene Jupol. Y esa es la rabia que me está dando todo este movimiento de la gente que está dentro jodiéndonos. Porque son solo 90 personas los que están destruyendo el futuro de 140.000 familias. Y eso es lo que llevo intentando durante meses y años ya, intentando cambiar. Tenemos una oportunidad en junio. Por favor, no la desperdicies. No te digo ni que te afilies, pero sí que vota. Vótanos. Mete a Natán Espinosa ahí dentro. Y atentos al Tribunal Supremo, porque como gane la demanda de Jupol, voy a intentar ser el secretario general de Jupol. Y como entre ahí dentro, voy a hacer una limpia tan grande y luego una fusión con este sindicato, que os vais a ir todos a freír puñetas todos estos sindicalistas podridos y corruptos que estáis ahí dentro. Y veremos qué tal sigue avanzando Asuntos Internos. Sin nada más que deciros, quiero que disfrutéis. Y dejo como prueba esta parte, porque la voy a presentar lógicamente en régimen disciplinario. No necesitamos este tipo de representantes que pierden los papeles y que insultan a la que no tienen argumentos. Nada más, tronquitos. Si os quiere mucho, disfrutad de lo que ha sucedido aquí. Y no olvidéis que este tipo de radicales son lo que forman actualmente Jupol. ¡Hombre! ¡Se va! ¡Puta madre! ¡Oh, chaval! ¡Salseo! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa con tu rollo, dronch? Conéctate al audio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Vamos allá. Cuéntame, Sivas. ¿Por qué estás investigado en Asuntos Internos? ¿Eres secretario de Organización ahora mismo de Jupol? Pues no, Jandro. Como te he dicho, no te enteras de nada. Mira, para empezar, yo soy secretario provincial de Valencia y secretario regional de la Junta Valenciana. Y el SEBA... Y el SEBA de la otra noticia que tú estás hablando es el secretario de Organización del Comité Provincial de Castellón. Que no te enteras de nada. No, no, no es que no me enteras, es que no tenéis transparencia. ¿Cómo que no hay transparencia? ¿No hay transparencia en qué? No, no suerte tonterías al aire. ¿En qué no hay transparencia? ¿En qué no hay transparencia? Tranquilo. Te pongo nervioso. No, no, sí. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. ¿En transparencia, por ejemplo? Pues mira, lo tiene muy sencillo. En las cuentas del sindicato. Las cuentas del sindicato, mira, en Valencia están colgadas en el tablón de anuncios de la sede desde el primer día que abrimos, en septiembre del 2019. No hay transparencia. No tiene que estar allí. No hay transparencia. Yo te hablo de los gastos del Comité de Valencia, que son los que yo tengo acceso. Los gastos del Comité de Valencia. Y si quieres que te siga explicando para que la gente escuche tus mentiras, lo primero es que yo no estoy investigado. Yo no estoy citado como investigado ni estoy investigado. A que te saco ahora mismo aquí la movida esta del SEBA. No, 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 tú sacame una cita. No, tú tienes acceso a todo el procedimiento. Y si tengo el PDF, claro que sí. No, no, sácame donde estoy yo investigado. Sácame donde... ¿Por qué te he puesto yo una querella? Pues por eso, porque me estás difamando y me estás injuriando. Porque estás diciendo que a mí me están investigando cuando a mí no me están investigando. Están investigando una denuncia que tú has puesto al sindicato. A mí, a mí, Sebastián Gómez, secretario provincial de Valencia, a mí no me están investigando. Yo tengo una tarjeta y le voy a explicar a la gente... No, 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 en mi puta cara si quieres me pones la citación como investigado. Si no tienes cojones a poner la citación como investigado con mi nombre o con mi canal profesional es que eres tú el que está mintiendo a la gente. No te preocupes. ¿Vale? Las cosas claras. Que como policía, tanto que te gusta hablar de tu maravillosa profesión, ¿vale? Que la mía también lo es. Sí. Deberías de saber que para estar investigado se me habría notificado. Y como tú eres parte, sabes que yo no estoy notificado. Y yo no estoy investigado. ¿Vale? Lo sabes. Ahora, te explico también a ti, le explico al resto de tus maravillosos... Vale, a tus seguidores, le explico, que las tarjetas son tarjetas prepagos. ¿Yo para qué tengo la tarjeta? Para los gastos del comité. Por si tengo que comprar folio, por si tengo que pagar el gasoil de un desplazamiento mío o de cualquier otro miembro del comité o delegado de la provincia de Valencia. Y todos esos gastos están justificados con facturas y todo un ESL que se manda todos los meses al Comité Nacional de Madrid. Y aún así, el ECLS y las facturas están disponibles en la sede desde el primer día que abrimos. Vale, pero es que eso no se... Vale, y eso es la transparencia y así está todo. Y como no te enteras de nada y a ti lo que te gusta es crear polémica en tus vídeos para intentar conseguir más seguidores, para que te paguen, para que te donen un eurito, veinte euritos... No sé si te vas a jubilar o tienes para tomarte dos cervezas. Pero eso es lo que a ti te gusta a ti. Entonces, yo he entrado porque lo primero es que no voy a consentir que uno como tú me te hacha a mí de cobarde. Porque tengo más huevos que tú y para dar la cara de aquí a pequín. Ok, vale. Vale. Pues espera un momentito que voy a poner en pantalla la unidad de asuntos internos. No, 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 no me pongas lo de asuntos internos. No, no, ponme donde estoy yo investigado. No me callo porque me has invitado a entrar y no me callo. Ponme donde estoy yo investigado. No pongas la tarjeta. No pongas la tarjeta. Si la tarjeta forma parte de la información, ponme donde estoy yo investigado. No, la citación como investigado. La citación como investigado. La citación como investigado. Esa es información que se ha dado que forma parte del procedimiento. No tienes huevos a acreditar a que estoy investigado. Y por eso me he querellado contra ti. Y por eso se te va a caer el pelo. Porque igual que tu familia sufre, la mía también sufre. No, no te dejo hablar porque te he dicho que voy a entrar para explicar. No voy a dejar que tú digas tu circo. Porque no te... Si tienes huevos, presenta la citación, presenta mi notificación como investigado. Si tienes huevos, preséntala. Presenta como que estoy investigado. No, no. Acréditalo. 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 Por eso me he querellado contra ti. Acrédita que estoy investigado. No, no, no. Acrédita. No, no. Que acredite en mi situación como investigado. No tienes. No la tienes. Porque sabes que no estoy investigado. Que no estoy investigado. Y lo sabes. Pero a ti te gusta vender humo. A ti te gusta vender humo. ¿Estás aquí, Sebastián? No, ahí está la tarjeta. Eso es información. Ahí está la tarjeta. Porque tengo una tarjeta. Tengo una tarjeta. Claro que tengo una tarjeta. Si te lo he dicho. Ahí solo dice que hay una tarjeta a mi nombre. Pues claro que sí. Como todos los comités provinciales. Pero dime dónde estoy investigado. ¿Dónde aparece la notificación como que se me está investigando? ¿Dónde aparece la notificación como que se me está investigando? No, no. A mí. La citación como investigado. La citación como investigado. Venga, que tú eres policía, tanto calardea. ¿Dónde está la citación como investigado? ¿Dónde? Que eres un falso. Que estás en diligencia. Eres un falso y un juda. Yo no estoy en diligencia, payaso. ¿Dónde estoy yo en diligencia como investigado? En el número ocho que te estoy publicando. No, en el número ocho constan los datos de una tarjeta. Que no tienes ni idea. Ese es el problema que tienes. A ti te gusta vender tu circo y no tienes ni idea. Y te gusta mezclar las cosas. Y te gusta terciversar. Te voy a poner auditoría. Por cierto, no me dejas ni hablar, ¿eh? No, no, claro. No, no. Para que digas mentiras no te voy a dejar. Para eso he entrado. Porque huevos tengo más que tú. Lo que no voy a dejar es que sigas diciendo mentiras. Y si he entrado aquí en tu circo es porque no te voy a permitir que sigas diciendo mentiras. Te voy a poner otra cosa en pantalla que también te va a gustar. Aparte de que estás investigado, ¿vale? Por eso no estoy investigado y por eso me quedo ya contra ti. Por eso me quedo ya contra ti. Porque yo no soy corrupto. Y lo seré en mi puta vida. Porque llevo tres años dedicado en esto y llevo con justaporte desde el principio como tú. O antes. Y también le he quitado muchas horas a mi familia. Página de Jupol, Sebas. ¿Vale? Propia página de Jupol. ¿Vale? Nos vamos a la aquí. Aquí tranquilamente. Mira. Es para que tú lo veas, ¿vale? Y me lo explicas también. Portal de Transparencia. Te metes. Auditoría. ¿Vale? Y aquí en la propia auditoría que se te abre. Que encima habéis tenido la puta cara dura de publicarlo. Y esto no lo he hecho yo. Lo habéis hecho vosotros. Eso es transparencia. Eso es transparencia. Pero lee, coño. Si está poniendo aquí. Me comunico con la Junta Directiva en relación a otras cuentas al alcance del momento en relación de lo que había planificado. Si los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno. Y te pone arriba. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el sindicato deje de ser una empresa en funcionamiento. Evalúo la presencia global, la estructura del contenido, incluida la información relativa. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estás diciendo? Pues que tenéis puta malversación y te lo he visto en la auditoría. Coño. Eso te lo dirá el juez. Eso lo dirá el juez, no lo dirás tú. Y el juez va a decir que estás injuriando. Jandro, que no todo vale en esto. Jandro, que contar de conseguir cuatro duros no vale todo en esto. Que yo llevo también mucho tiempo sacrificado. Que a mí aquí me está costando dinero. Yo estoy perdiendo dinero, no estoy gastando dinero. Yo estoy perdiendo dinero. Y no voy a seguir tu juego ni tu circo. Entraba aquí para demostrarte. Entraba aquí para demostrarte que de cobarde no tengo nada. De cobarde no tengo nada. Y a mí no me vas a dejar por mentiroso ante tus cuatro seguidores. ¿Vale? Porque eres un falso. Y en el juzgado se demostrará. En el juzgado se demostrará. Y luego no llores. Luego no llores. Y luego no vengas llorando por tu mujer y por tus hijos. Porque muchas veces se te ha avisado. Porque yo también tengo mujer y hijo. Y un miserable como tú no me va a dejar a mí por un corrupto como estás diciendo públicamente. ¿Te enteras que se ha cumplido de esto? ¿Vale? Dímelo. ¿Que qué cumplió con eso? Que sé que se ha cumplido con eso. ¿Qué has cumplido de esto? Yo soy un secretario provincial. Pero se han cumplido muchas cosas. Se han cumplido muchas cosas. ¿Qué has cumplido? Se han cumplido muchas cosas. Pregunta a la gente de Valencia. Payaso. Pregunta a la gente de Valencia. Payaso, te la apunto también. Pregunta a la gente de Valencia. A ver qué hago yo. En vez de dedicarte a decir. Tu chorradita. Vente a Valencia si tienes cojones. Vente a Valencia. Y pregunta a la gente de Valencia. ¿Qué hago yo? Vente a Valencia. Vente a Valencia y pregunta a la gente. Pregunta a la gente si yo trabajo o no trabajo. Pregunta a la gente si consigo cosas o no consigo cosas. Sebas, escúchame. No venimos a eso. Venimos a por la equiparación salarial. Pero escúchame. El 15 de enero del 2020. Mira, Jandro. ¿Vale? Y tú. Jandro. Escúchame. Que, como te he dicho, que no voy a seguir tu circo. En el juzgado se verá todo. Pero que sepa la gente que eres un falso. Que yo no estoy imputado. Que yo no estoy citado como imputado ni como investigado. Lo que dices, por ejemplo, también. ¿Cómo eres tan sinvergüenza de decir lo que estás diciendo del conflicto laboral cuando el único que ha presentado conflicto laboral ha sido Jupol? Y los demás no se han querido adherir al conflicto. Y criticas a Jupol solamente en vez del resto. Cuando es al revés. En fin. Que no voy a seguir tu circo, Jandro. Que ganes muchas donaciones por aquí. Que seas feliz. Y que el juzgado... Yo, sinceramente, espero que mi querida ya salga para adelante. Y que ojalá te condenen. Porque es lo que te mereces, macho. Te has vuelto una persona sin principio. Y eres de lo peor. Vergüenza me da tenerte como compañero, chaval. Vergüenza me da tenerte como compañero. Venga, hasta la próxima. Valiente. Es tremendo. ¿Pero quién es el investigador o yo? Yo es que alucino. Alucino. Ha venido aquí. No deja hablar. No prometió todo esto. Modificar los estatutos el 15 de enero del 2020. Gente, para que quitar el código ético del medio. Para que pudiesen liberarse. Para tal. Aprobaron las cuentas ese día. Están inmersos en eso. Su tarjeta, la número 8. Y me está diciendo que... Por eso te he metido con ella. Porque... Escucha. Y no está investigado porque todavía no le ha caído la citación. Pero va, chaval. A ti se te va la puta olla. Y encima... Payaso, no sé qué. Tal y cual. Madre mía, chaval. Se te va la puta piensa.